Barcelona vive un proceso transformador de manjatanización. Desde un punto de vista residencial, hay desplazamientos de la población local a la periferia, colonización del centro por parte de extranjeros, un nuevo mercado de altísimo standing y a la vez la locura del alquiler por habitaciones. En un extremo, algunos nuevos entrantes explorando soluciones de promoción de guerrilla, en el opuesto, proyectos de vivienda cooperativa, entre medio, las promotoras de siempre. La primera edición de Speak Easy propone, por tanto, un debate en relación a una ciudad, Barcelona, un momento histórico, un cliente nuevo y la vivienda que debe dar respuesta a todo ello. El hogar está de moda y parece un tema central en las publicaciones de tendencia. Pero el hipsterismo doméstico, a su vez, apunta a posiciones retro y conservadoras. Gracia, ¿qué está pasando con la vivienda? A ver, yo creo que hay dos fenómenos que se unen aquí. El primero, podríamos decir que relaciona más el mundo de la vivienda con el resto de cosas que afectan a una persona en su vida, como son la moda, la música, los hobbies, el estilo de vida. Digamos que la vivienda se ve más que como una concepción de un espacio arquitectónico, como el espacio donde la gente hace su vida. Esto, por un lado, entonces el hipsterismo está en todos lados, en la moda, en los vehículos y obviamente es una tendencia retro, vintage, como quieras llamarle, que ha llegado también a la vivienda porque después de la crisis se han puesto en duda muchos valores asociados más a la antigua arquitectura prepotente. Bueno, pues esos factores más retro, más esenciales, más vuelta a la naturaleza, más hippies. Eso ha afectado también, obviamente, al mundo del hogar. Luego hay otra tendencia, que es que el interiorismo interesa mucho más que la arquitectura, en general, a la gente de la calle. Y no hay interiorismo sin arquitectura, pero antes porque el foco estaba puesto, digamos, fuera, porque los arquitectos o la arquitectura tenía una especie de glamour, o se veía al arquitecto como alguien cool que construía cosas importantes y ahora el arquitecto tiene una imagen asociada a ese boom inmobiliario, a ese boom de la construcción, a esas comisiones ilegales, a esa especulación, a esa política extraña y con doble moral que ha ocurrido en este país y en muchos otros mucho tiempo, a esas hipotecas basura, etc. Entonces, digamos que la arquitectura grande ha dejado de ser una cosa que guste a la gente y a la gente lo que le gusta es tocar, lo que toca, lo de dentro de casa, sus alfombras, ese redecora tu vida que tan famoso hizo una marca de muebles económicos, pues ese redecora tu vida, dice, si un edificio es mi vida, yo vivo dentro del edificio, me importa el dentro que es donde estoy yo, no el fuera, que ha construido un tipo especulador para su gloria. Entonces, yo creo que esos dos fenómenos son los que afectan hoy en día al mundo de la vivienda. Lucía, yo como profesional de la arquitectura que se dedica a proyectos residenciales privados, me gustaría preguntarte cuándo crees que el interiorismo, bien desarrollado por arquitectos o por interioristas, será un servicio que las clases medias contraten sistemáticamente para ayudarles a diseñar lo que es el interior del hogar, porque ahora ha sido una cosa dedicada o exclusiva de las clases de mayor poder adquisitivo. ¿Y tú cómo ves este tema? ¿Cuándo se popularizará el servicio del interiorismo? En el pasado, los arquitectos han jugado un papel esencial en la definición de la vivienda moderna. Hoy, cada vez más, se ven relegados al diseño de la envolvente del edificio. Lucía, ¿es posible que esto se deba porque vuestra aportación al mundo de la vivienda responde más a intereses propios que a las necesidades reales de los consumidores del mercado residencial? Me gustaría comentar que es que ahora en Barcelona, porque estamos hablando de Barcelona, ahora en Barcelona se está produciendo un movimiento muy diferente al que teníamos hace unos años, porque está viniendo muchísima gente, muchísima inversión extranjera y el perfil de persona que va a comprar esta vivienda está cambiando muchísimo. Y quizá estamos en un momento... Barcelona yo creo que se está convirtiendo en una ciudad refugio. Yo creo que ahora nos tenemos que plantear todos que estamos en un momento un poco distinto, de mucha incertidumbre, porque no sabemos muy bien qué está demandando este cliente, no lo conocemos muy bien. A ver, sabemos que es medio alto económicamente, pero es distinto porque además no podemos decir que es un cliente europeo, es un cliente del mundo, aquí está comprando todo el mundo. Y bueno, además la marca Barcelona, ¿no? Y quizá nos deberíamos plantear un poco esto, ¿no? Y yo creo que todos estamos un poco navegando, ¿no? Promotores, arquitectos, ¿qué hacemos? Promotor privado quizá es un tipo de vivienda más encorsetado, quizá porque tiene, a ver, tradicionalmente siempre ha hecho ese mismo producto, ¿no? Y es muy difícil salir cuando los números ya le salen. Y bueno, son muchos años de trabajar de esta manera, entonces continúas, ¿no? Te funciona y continúas. En el caso del público, ¿qué pasa? El público, además, el público es, o sea, cambia, o sea, tu interlocutor cambia. No digamos que es más joven, pero sí es más fresco o más dinámico, porque hoy están estos, mañana están otros, ¿no? Esto es distinto. Y yo creo que por eso no son tan intervencionistas, ¿no? Porque además tampoco les va su dinero, es distinto. Ferran, ante este mercado emergente, ¿crees que deberíamos apostar conjuntamente promotores y arquitectos por una arquitectura más innovadora y una tipología de vivienda más innovadora y apostar más, quizá, los promotores más por la buena arquitectura y el buen diseño? Los promotores tradicionales concebís un producto lo más neutral posible para apelar a un mercado lo más amplio posible. En casi cualquier mercado, la tendencia es la opuesta, personalización y especialización. Ferran, ¿veremos en Barcelona un mercado de promotoras especialistas, con posicionamientos definidos y diferenciadas unas de otras? A ver, yo creo que en cuanto a especialización de las promotoras, sí que es cierto que puede haber, que tiene sentido que el mercado acepte promotoras muy especializadas, pero yo creo que tienen que ser siempre promotoras muy pequeñitas, porque principalmente podríamos diferenciar entre la promotora mediana o grande que hace bastantes promociones a la vez con lo que intenta repartir un poco por zonas y por tipologías y por demandas el tipo de producto que pueda ofrecer y entonces al final es un producto un poco más de casi de gran consumo, diríamos. Y luego, yo creo que todos los mercados siempre tienen su diversificación con empresas muy especializadas que acaban buscando lo que sería quizás el traje más a medida. Pero no creo que el sector vaya a convertirse al 100% en un sector muy especializado, sino que yo creo que van a ir apareciendo pequeñas promotoras que quizás se centren mucho en temas de lujo, en temas muy singulares o incluso en temas de polos opuestos o muy económicos o que cada uno vaya encontrando un poco su hueco. Pero no creo que la tendencia general del sector sea buscar muchísima especialización. Yo comparo el sector inmobiliario con el sector de los coches. Hay grandes marcas que tienen modelos para el gran público y siempre hay marcas quizás más refinadas que buscan otro público. Hola Borja, pues yo te pediría casi que me convenzas para que los promotores de vieja usanza empecemos a utilizar vuestros servicios. El sector retail diseña mediante prototipos a escala real el funcionamiento de los puntos de venta e incluso analiza el comportamiento del consumidor en el espacio comercial una vez está construido. Borja, ¿qué puede aportar la investigación de mercados y el análisis del consumidor al mundo de la promoción residencial? La investigación de mercados al final tiene una utilidad básica que es tratar, y es algo que hemos olvidado, que es tratar de entender cuáles son las necesidades de un mercado, de un público que puede estar o comprando un producto de consumo o que puede estar comprando un lugar donde vivir, un lugar donde consumir, un lugar donde vivir una experiencia y eso es algo que cada vez se está olvidando más. Se está pensando cada vez más en la investigación de mercados en términos puramente utilitaristas, es decir, usted estaría dispuesto a comprar esto a cambio de qué, pero no estamos pensando tanto en cuáles son las necesidades que tiene usted para ocupar este espacio, disfrutar de ese espacio o consumir este producto y disfrutarlo. Y creo que eso es algo que arrastrado al mundo inmobiliario podría ser tremendamente interesante. Es verdad que dentro de nuestro mercado, de la investigación de mercados, nuestra industria, sí que está atendiendo cerca del mercado inmobiliario cuáles son, por ejemplo, las áreas donde vive más gente, cuál es la formación de la gente que vive en esas áreas urbanas, cómo se está moviendo, cuáles son sus perfiles profesionales, sus perfiles formativos, pero siempre es en términos volumétricos, cuánta gente hay que hace esto. Son perfiles demasiado estáticos. Lo que no existe es un cruce de esa información con cuáles son sus necesidades personales, vitales, familiares, holísticas en general. Y eso sería tremendamente interesante trasladarlo al mundo de la inmobiliaria. ¿Por qué los inmobiliarios no piensan en necesidades de consumidor si al final detrás de una decisión de compra hay una persona? ¿Por qué los inmobiliarios no piensan en necesidades de consumidor? ¿Por qué los inmobiliarios no piensan en necesidades de consumidor?